Noche entera da el primer gran sorpaso en Benidorm Fest, los números no mienten. Benidorm empieza a respirar y ambiente festivo y musical. Los trabajos de montaje en el Palau de Sport Lille de la ciudad alicantina están llegando a su fase definitiva para acoger la segunda edición del Benidorm Fest que tendrá lugar del 31 de enero al 4 de febrero y donde se decidirá el nombre del futuro representante español a Eurovisión que este año se celebrará en Liverpool el próximo mes de mayo. A partir de este jueves los 18 candidatos a hacerse con el micrófono de bronce y representar a España en Eurovisión aterrizarán en la ciudad alicantina con todas las ilusiones puestas en un acertamen que ya tiene una primera victoria para ellos, la promoción que supone un festival de estas características que se está consolidando en nuestro país siguiendo los pasos de otras propuestas como San Remo, Italia o el Melody Festival en Suecia. Como suele ser habitual en este contexto, los Eurofans han iniciado desde hace días sus particulares encuestas que actúan como termómetro para conocer los primeros favoritos de este año. A la espera de que actúen en las semifinales del martes 31 de enero y del jueves 2 de febrero. Miles de opiniones basadas en gente que conoce bien el concurso, sus dinámicas y también los condimentos que se suelen tener en cuenta en este tipo de certámenes para lograr el éxito eurovisivo, cada vez más complejo. Pero más allá de las impresiones y las valoraciones subjetivas de cada una de esas apuestas, hay datos algo más empíricos que nos permiten acercarnos con algo más de objetividad para saber cómo está recibiendo el público cada una de las 18 propuestas. Además, hablamos de reproducciones en plataformas de Spotify, el uso que se pueden hacer de ellas en otras redes sociales en auge como TikTok o las visualizaciones de cada uno de los clips. Y en este sentido, hay ahora mismo una canción que, transcurridos los primeros días de promoción, parece haber robado el corazón del público y que no estaba entre las primeras favoritas de las casas de apuestas. Retengan el título de esta canción, Noche entera. Se trata de la composición que defenderá la catalana Vicco en el Benidorm Festi que, por ahora, se ha erigido en el primer gran sorpaso de esta edición, y que ahora mismo lidera la gran mayoría de estadísticas antes citadas. Aunque los nombres de Agonei, Fusa Nocta, Alice Bondero, Lavanz Gil FM, ha sido la propuesta de Victoria Rivala que, bajo el nombre artístico de Vicco, ha supuesto un primer terremoto en el mercado musical. Noche entera es ahora mismo la canción que acumula más reproducciones en la plataforma Spotify. Superando de largo el millón de reproducciones. Más el doble que la tercera y la cuarta opción. Antes aparece el tema Mi Familia, de una de las que apuntan a hacer más daño en el certamen de este año. Fusa Nocta, que supera las 700, 000 reproducciones. Quiero Arder, Diagoni. Yo Quisiera, de Alice Bondero, superan el medio millón de escuchas, y cierran el pelotón destacado los temas de Rack Ripper, Traction, y FM, UF. Si se fijan bien en los colores de la estadística superior, ambos colores dividen las propuestas según las semifinales en las que van a actuar en el Benidorm Fest. Con Agony, Fusa Nocta y Alice Bondero en la primera cita, y Vicco, Rack Ripper y FM. En la segunda. Desde este punto de vista, parece que ambas semifinales podrían generar la misma expectación. Una de las redes sociales que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la popularidad de las canciones en el momento musical actual es, sin ninguna duda, TikTok, plataforma que por sí sola es capaz de impulsar canciones gracias a la coreografía y a los diferentes challenge. Antes incluso de que se haya publicado el tema, el caso de Rosalía Condespecha, es un claro ejemplo de ello. De todas las canciones que se presentan al Benidorm Fest, noche entera es, y con mucha diferencia, la más usada en los vídeos de los usuarios en TikTok, hay dos partes de la letra de la canción que están siendo especialmente celebrados. Y ello hace que la gente se anime más con sus respectivas puestas en escena. Quiero arder. De Agony, Tuki, de Sofía Martín, Uff, de las FM, y Tracción, de Rack Ripper, completan el top 5. Hay que tener en cuenta que en los próximos días se harán públicos los challenge de todos los temas. Por lo que la apuesta este año por esta red social podría ser importante en este sentido. Veremos si hay variaciones. Si atendemos a la herramienta Shazam, que permite buscar el título de una canción que no conocemos. Vuelve a liderar esta clasificación el tema Noche entera, de Vico, con más de 3.000 búsquedas, seguida de lejos por los temas de Agony, Alice Bonder y la canción Quiero y Duelo de Carmento. Otro de los indicadores importantes a la hora de valorar la acogida de los temas. Y este caso también de sus clips, son las reproducciones en Youtube, aunque podemos hacer una doble distinción entre las que hay en el canal oficial de cada participante y las que vemos en el canal oficial de Radio Televisión Española Música. En esta estadística, sí que hay un ligero cambio de liderato, ya que es Fusa Nocta con su tema Mi Familia, la que lidera el ranking con casi 380,000 visualizaciones. Muy de cerca, está Vico con su noche entera, que en estos momentos supera las 370,000 visualizaciones. Otros de los favoritos en las encuestas eurovisivas les siguen algo más lejos, Quiero arder, Agony, Agony, acumula 183,000, Yo quisiera, Alice Bonder, tiene 140,000, Atracción, Trakei Ripper, con 58,000. Aquí es necesario destacar que hay algunos de los participantes del Benidorms que han subido más tarde sus clips oficiales, y que algunos se han conformado sólo con una versión con la letra. De ahí que también sea interesante acudir al canal de Radio Televisión Española Música para ver las visualizaciones de cada video con las canciones. Y ahí hay cambio de tendencia porque es Agony, con 226,000 reproducciones, quien lidera esta parte. Seguido de FM, Fusa Nocta, Megara y Blanca Paloma. Noche entera, en este caso. Se queda con 92,000 reproducciones, aunque la publicación de estos videos es de hace un mes, cuando el seguimiento del festival no estaba tan latente como ahora a falta de una semana. Y ninguno de ellos tenía sus clips oficiales. Así que los amantes de las estadísticas, los números, las dinámicas y este universo de datos, tienen un primer titular, mucho más objetivo que emocional, la canción noche entera es una de las primeras ganadoras de esta edición a una semana de que empiece el certamen. Independientemente del papel que haga Vicco en el concurso es más que previsible que llegue a la final la cantante y compositora afronta la cita en Benidorm sabiendo que su tema pop está gustando mucho. Prueba de ello es que muchos programas de televisión de Telecinco están recurriendo también a ella en sus espacios más populares. Y eso en un contexto donde los dramas están al orden del día, ya es una victoria. ¿Cómo es un hombre? Sábado noche 19-80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Por si esta noche pasa algo entre tú y yo, tú y yo. Gotas de dolce pa que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente, oh. Dime 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 dónde estás. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Dos trocitos de fruta si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la una. Toda la noche entera. Hay una cola que tela. Pero, ven con quien quieras, huache. Toda la noche entera. Que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera, era, ee. Como una noche ochentera, era, ee. La 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 noche entera, era, ee. Como una noche ochentera, era, ee, 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 ee. Lo haremos como en Las Vegas. Lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta. Pero a nadie nos va a frenar, no. Díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron. Y salimos al balcón. A gritar que la vida es pa' disfrutar. Que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar. Que quiere subirse a bailar. Que quiere subirse a bailar. Sube, Mari, sube. Súbete hielo Mari. Noche ochentera, ee, ee. Toa la noche entera, ee, ee. Hay una cola que tela. Pero, ven con quien quieras, uache. Noche ochentera, ee, ee. Toa la noche entera, ee, ee, ee. Que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera, era, ee, ee. Que bailamos la lenta. Ee, 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 ee. Ee, ee, ee. Que bailamos la lenta. Ee, ee, ee. Ee, ee, ee. Gracias.